10 y 52 de la mañana, 15 grados de temperatura, nos vamos hacia el móvil con nuestra compañera Cami que está en compañía de Winter, estamos contigo, Bellafia. Buen día. Hola amigos, nuevamente estamos con Winter y con Moro, que Moro también ya había estado con nosotros alguna vez. Winter, hoy vamos a hablar de la importancia de sacar a pasear a nuestros perros. Sí, buenos días para todos. Vamos a hablar un poco de lo que es la importancia de que el perro tenga una rutina semanal, que muchas veces también de la mano con lo que son las consultas, con los problemas de comportamiento que transitan las distintas personas en sus hogares, es importante que contemplen el hecho de si el perro realmente está teniendo una rutina. Muchas veces hay perros destructivos, sobreexcitados y cuando empezás a analizar un poco el estilo de vida que está teniendo, son perros que no gastan la suficiente energía, ya sea porque quizás las personas al no saberlo los tienen en un patio o quizás en un jardín. Y bueno, es importante por un tema también de adaptación al entorno en el cual vive el animal, que los perros semanalmente sean expuestos a ese ambiente. Y aparte a veces puede pasar que bajo algún imprevisto algún perro se escapa o algo y no se sabe relacionar en el entorno, en la calle, en la cuadra, en la manzana. Sí, no reconoce tampoco ni el lugar, entonces es como que si quizás se aleja de su casa puede costarle volver. Pero bueno, en ese sentido también con el tema de los escapes de los perros es importante que las personas tengan bien cercada a su zona y que los cuiden mucho en ese sentido porque es muy peligroso que un perro esté suelto en la vía pública. Después volviendo a lo que es el tema del ejercicio semanal en los perros, es muy importante para ellos también, no solo desde el punto de vista emocional sino también fisiológico, porque es como nosotros, así como el médico te recomienda que salgas a caminar porque hace bien, vos sacando a caminar a tu perro, lo mantenés tonificado desde el punto de vista muscular, también desde el punto de vista de lo que es fisiológico, entrenarlo, agitarlo un poco, viste, que si no al final es como que están mucho en sus casas y es como... Sí, necesitan salir, estar en contacto con otra cosa. Claro, y también qué pasa, la realidad es la siguiente, cuanto más lo expongas, él mejor va a reaccionar frente a esas situaciones, ¿está? Después también es importante el método de sujeción que utilices y cómo te manejes desde el punto de vista práctico. Hay que recomendar. Claro, ¿qué pasa? Los perros al ser animales de manada, como en toda manada existe una estructura social y normas de convivencia, es inevitable que nosotros tenemos que cuando salimos de nuestra casa y también en distintas situaciones dentro del hogar, disciplinarlo, ¿está? Hay que sacarse el cuco porque disciplinar no significa tratar mal ni agredirse, se puede disciplinar cordialmente y transmitiendo un mensaje que el perro rápidamente lo entienda, ¿está? Entonces, desde ese punto de vista, es importante en la medida siempre ir con una... de forma anticipativa frente a las posibles reacciones del perro. Muchas veces uno va caminando con un perro y ya a lo lejos vio otro estímulo y ya es que empieza con una mínima excitación y ya quizás lo tocas con un pie o con la mano, siempre que sean toquecitos como ágiles y punzantes, que eso es algo como incómodo. Es como que yo vengo, te hago así en la cintura, no es placentero, pero no te estoy pegando. Entonces, simplemente con tocarlo así, ya le llamás la atención y lo distraés de esa situación. Y después también tratar de que la correa no vaya tensa, porque también un perro que va gobernado por la tensión es como que tiende a tirar más y a reaccionar más, ¿está? Y después, como siempre digo también, lo importante que es, una vez de que somos conscientes de que el perro necesita este tipo de actividades, que también nos hacen bien a nosotros. Entonces, muchas veces también hay personas que naturalmente tendrían un estilo de vida mucho más sedentario si no vivieran con un perro. Muchas personas mayores que quizás se levantan a la mañana y sacan a su perrito a hacer sus necesidades, ya se exponen, caminan, la verdad que es productivo para los dos casos. ¿Y perros de cualquier edad? Perros, sí. Siempre, obviamente, el ejercicio se va a ir amoldando a las distintas etapas de la vida del perro. Quizás un cachorro, un perro joven de un año y medio, dos años, tres años, son perros que necesitan quizás más desgaste y actividad. Y quizás, obviamente, después un perro más veterano lo vas a ir exigiendo menos. Hay algo importante a destacar que muchas veces, por ejemplo, no sé, ahora que se aproxima la primavera, es como que muchas veces las personas tienden a, de un día para el otro, sacar al perro en bici o a correr. Si tu perro preferentemente viene realizando una vida no muy activa, o sea que no está entrenado, no está bueno que lo saques de un día para el otro a correr y a lo loco, el simple hecho de sacarlo y caminar de manera continua, que eso también vale la pena destacar que obedece a un instinto migratorio. Las manadas migran y caminan en busca de distintos recursos. Entonces, en la medida en que vos realizás ese tipo de caminata aeróbica, él ya va desgastando, se agita, se cansa y se distrae. Entonces, no es que para sacar a cansar a un perro y pasearlo, hay que sacarlo a lo loco con algo súper exigente, porque eso puede traer problemas en sus articulaciones, una sobreexigencia capaz que después lo deja rengueando. Es como nosotros, no saldríamos a correr de repente 10 kilómetros. Claro, eso mismo. Así que en ese sentido también a cuidarlos. Quizás también si vas a hacer una caminata más deportiva, no sacarlo a caminar con la panza llena. Y bueno, ahora en la medida en que se vayan aproximando más los días de calor y más templados, vamos a ir adentrándonos en lo que son todos los consejos vinculados a cómo cuidar a los perros de las altas temperaturas, que eso también es muy importante. Buenísimo, Winter. Entonces tenemos un próximo tema para volver a charlar. Hay varios temas para seguir charlando. Y después también, muy importante, cuando salgan con sus perros a pasear, que tengan una chapita con el número de teléfono y algún tipo de información por cualquier cosa que pueda llevar a pasar. 100% importante, porque aparte a veces nos pasa, viste que si es ahí este perro, tiene buena conducta, pero lo estás encontrando ahí en la calle y no ves a nadie cerca y decís no tiene un collar, no sabés a quién acudir. Sí, y con eso también de llevar los perros sueltos, que muchas veces un perro simplemente con asustarse, con un estímulo nuevo, puede salir corriendo y eso es muy peligroso. Y eso puede causar también, obviamente, un accidente. Tratar de soltarlos en lugares abiertos y seguros. Quizás soltarlos en una vereda en la cual a pocos metros ya están circulando autos, por más educado que sea el perro, puede llegar a ser riesgoso. Y más allá también de que tenemos que respetar que muchas veces hay otras personas que quizás no están afín con los perros y eso tenemos que respetarlo también. Winter, muchas gracias. ¿Alguna vía de contacto para que puedan averiguar más? Sí, se pueden comunicar a través de mi Instagram, que es winterperros. Perfecto. Bueno, Moro, un crack, como siempre. Te vemos la próxima. Gracias, Winter. Gracias, Cami. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Gracias a Winter por los consejos. Claro, sí. Siempre bienvenidos, obviamente. Bueno, muy bien. Les contamos que Uruguay...